Jóvenes, colegas, buenos días. Soy el Dr. Salgado. Nos corresponde en repaso 1 de la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología. Esta es la sede en la cual yo trabajo, Hospital 2 de Mayo. Y espero verlos a ustedes en algún momento como residentes por esa sede, sea en trauma o en otra especialidad. Dios les ayude. ¿Correcto? Cuando hablamos de aparato locomotor, lo más importante que tenemos que recordar es que no solamente conversamos de el sistema óseo. En el aparato locomotor tenemos que tomar en cuenta o en consideración que es el sistema óseo, netamente, más el conjunto de tejido blando que cubre el sistema óseo. Entonces, no somos exclusivamente hueseros, sino que somos cirujanos de las extremidades. Desde el hombro hasta la punta del dedo de la mano y toda la cintura pélvica hasta la punta del pie. Huesito con carnecita. Recuérdenlo bien. ¿Valdría la pena recordar dentro del sistema óseo articular cuáles son las funciones? Miren a este hombre. No se cansa de soportar el peso de todo ese ser que tiene que cumplir. Y miren las diferentes funciones que tiene que realizar con la intención de locomoción, soporte del cuerpo, que es lo más simple, protección de órganos, mantener la forma corporal, rigidez y reserva de minerales y también tenemos la famosa médula ósea, en la cual este, de una u otra forma, permite al sistema hematopoyético también trabajar desde ese punto de vista. Recuerden, dentro de la estructura de un hueso diafisiario, tenemos que recordar anatómicamente lo siguiente, que un hueso diafisiario, esta es la tibia, tiene un componente epifisiario a nivel de la rodilla y un componente epifisiario a nivel del tobillo. Entre los dos está toda la diáfisis. El tejido óseo de una diáfisis es muy diferente al tejido óseo de una epífisis. En el epífisis hay más tejido esponjoso, entonces es mucho más irrigada esta zona y en la zona diafisiaria hay mucho más tejido cortical, mucho más duro, más fuerte. De ahí entonces que habrá patologías muy frecuentes en cada una de estas zonas de acuerdo al trauma que le está produciendo. Les dije que nuestra especialidad es de la cirugía ortopédica y traumatología. ¿Qué cosa es la ortopedia entonces? La ortopedia viene a ser todo el conjunto de enfermedades del aparato locomotor en la cual cuya causa principal no son la energía traumatizante directa lo que le está produciendo. Será una consecuencia de, será una secuela de a través del tiempo, pero no es una causa directa que se produce de hoy para mañana. Ejemplos. ¿Malformación congénita tiene algo que ver el trauma? No. Una infección, tal vez si es una fractura expuesta, pero una infección a largo plazo no tiene que ver nada, que ver un trauma hace 24 horas. O los tumores, o enfermedades reumáticas y así sucesivamente hasta la artrosis. Todo el mundo quiere vivir muchos años, pero lo que no se acuerdan o lo que no se dan cuenta o lo que no se sabe es que el ser humano se va deteriorando progresivamente a través del tiempo y un deterioro es que nuestras articulaciones se ven afectadas a través de la artrosis, que también será un tema muy importante cuando tengamos que hablar en repaso número dos. La diabetes mellitus tiene una serie de consecuencias, de complicaciones y tiene algo que ver un trauma directo en ese momento, no, porque es una enfermedad degenerativa que en forma progresiva, lenta, va produciendo una serie de comorbilidades. Una de ellas sería la gangrena y cuando generalmente llega a nuestras manos, llega para ser amputados de alguna parte de su cuerpo. Sin embargo, la traumatología, que es lo más espectacular y es lo que la gran mayoría generalmente relaciona a esta especialidad, viene a ser el conjunto de patologías del aparato locomotor en la cual sí existe una relación directa con la energía traumatizante que la está produciendo. 12 horas o 24 horas como máximo. Un atropello, inmediatamente, tienes la fuerza traumatizante, te produce la fractura. Un proyectil de arma de fuego disparado, te cae en alguna extremidad, te produce fractura. Eso es lo que estudia la traumatología. Sin embargo, si queremos ser más académicos, podemos decir lo siguiente. Que la traumatología estudia generalmente este cuatro, estas cuatro patologías. La contusión, que viene a ser un golpe contuso directo en alguna parte de nuestro cuerpo y que va a lesionar una parte blana correspondiente. Lo más frecuente sería, pues, un buen puño que le dan a uno por cometer cualquier cosa y, bueno, te produce una contusión periocular y, caramba, eso es un problema de partes blandas. No confundamos contusión con atricción. Atricción vendría a ser, en otras palabras, un aplastamiento. El ejemplo más común sería, estoy caminando por la calle, no me doy cuenta y viene la llanta de un carro y me pisa o atricciona mi pie. Entonces, para que haya atricción, tiene que haber dos superficies duras sobre o y al centro una parte blanda. ¿Estamos? Atricción o aplastamiento. Siempre una atricción va a ser mucho más serio que una contusión. ¿Estamos? Como punto de referencia. Recuerden bien, si es que no, si es que no, se puede repetir en alguna oportunidad. Cuando hablamos de contusión, prohibido sobar, prohibido manosear, prohibido aplicar cremas, jaleas. Es muy frecuente comprar, ¿qué te digo yo? Pues esto, cebo de culebra virgen, etc., etc., para aplicar en una zona contusa. Nunca se hace eso. Cuando estamos frente a una contusión, lo mejor que tenemos que hacer es aplicar hielo local. Diez minutos cada hora, las primeras doce o veinticuatro horas, y luego ya se deja de aplicar. Pero nunca echar cremas, nunca irudo ir, nunca botar en, no estoy en contra de esos productos, pero generalmente eso lo usa. No quiero dar adjetivos, pero nosotros, traumatólogos, nunca lo usamos. Y espero que ustedes también nunca lo usen, ¿ok? Luxación es la pérdida de la integridad anatómica de una articulación. Hablaremos específicamente de estos, sus consecuencias y su tratamiento. Y la fractura, que también es un tema muy importante que abarca un tópico especial para entendernos esta mañana. Y las heridas, que vienen a ser las lesiones de las partes blandas. Hay diferente tipo de heridas, heridas muy superficiales, heridas muy profundas de la piel, y heridas que tienen que relacionarse inclusive con el sistema óseo. Hablaremos entonces de lo que son las fracturas expuestas, ¿ok? Sin embargo, clínicamente, a través de la consulta diaria, miren ustedes, el 70% de consultas que llegan a nuestras manos diariamente, son aproximadamente por lesiones del tipo contusas. Puede ser una sola contusión, o pueden ser dos, tres, si alguien le da una paliza, obviamente será un policontuso. Son diagnósticos médicos legales muy vigentes en nuestro medio, y hay que estar siempre atentos para dar la respuesta apropiada. ¿Qué se entiende entonces por fractura? A una solución de la continuidad ósea. Cuando hablamos de una solución completa, estamos hablando de una fractura propiamente dicha. Pero cuando es una solución de continuidad incompleta, en una estructura ósea, hablamos de lo que es fisura. Entonces, en traumatología solo manejamos dos conceptos, fisura y traumatología, o perdón, fisura y fractura. Para el que no es traumatólogo, va a emplear la palabra rajadura, ruptura, y hasta hacen comparaciones. El mío es más grave porque el mío es ruptura, el mío es menos grave porque solo es rajadura, y hablan pues porque no saben lo que están diciendo. Pero recuerden, fisura, fractura incompleta, y fractura propiamente dicha es aquella en la cual toda la circunferencia de una estructura ósea está comprometida. ¿Está claro? En otras palabras, ¿cuál tendrá mejor pronóstico? ¿Una fisura o una fractura propiamente dicha? ¿Ok? Esto que estamos viendo acá, entonces este es un segmento pierna, este es otro segmento pierna, y acá un fémur. Miren una fractura propiamente dicha. Toda la circunferencia de esta diáfisis se ve comprometida, al igual que la tibia, al igual que el peroné, tanto en esta incidencia frontal como lateral. ¿Está claro? La etiología de las fracturas. Es tan igual como cualquier otra patología del cuerpo humano. Necesitamos entonces, ¿qué cosa? Hacer una buena anamnesis y hacer un buen examen físico. Y dentro de la anamnesis vamos a encontrar que las causas, ah, perdón, que las causas son traumáticas del tipo directa o del tipo indirecta. Directa es odio. Definitivamente, si yo doy un puñetazo a la pared, o doy un mal puñetazo a alguien, y me fracturo el cuello del quinto metacarpiano, tendré una fractura directa. La famosa fractura del boxeador, que es muy frecuente en nuestro medio. ¿Quién no ha golpeado la pared? Ustedes cuando han tenido menos edad, y competían, ¿quién hacía sonar más fuerte, casi no golpeando la pared? ¿Quién hacía sonar la pared más fuerte? Hay pacientes que acaban con fractura. Y esa es la típica fractura del boxeador. O, si un paciente sufre, ¿qué te digo? Yo me caigo, y apoyo mi hombro en ese momento en el suelo, que no es lo más frecuente, porque lo más frecuente es poner la mano, ¿verdad? Entonces, se me lesiona, si es directo se me lesiona el hombro, o se me luxa el hombro. ¿Correcto? O, frente a un mecanismo defensivo, me quieren agredir, me quieren dar con un palo, por X circunstancias, yo levanto mi antebrazo, me defiendo, y me cae el objeto contuso en el cúbito, y me produce una fractura en el cúbito. ¿Correcto? Una indirecta sería aquella en la cual, que generalmente, ¿qué te digo? Estoy saltando, salto de un piso, dos pisos, porque me escapo de la ventana de la vecina en la madrugada, por decir así, y caigo al piso, al suelo. Y caigo parado, sin embargo, se me lesionó la columna lumbar, dorso lumbar a nivel de 11, de 12, L1, L2, que lo frecuente en una fractura por caída de altura. ¿Correcto? O, caigo, y de repente me causo un esguince de tobillo. El tobillo no se relacionó con el suelo, pero sí, a través de fuerzas biomecánicas, les llega a lesionarse. ¿Me entienden? ¿Correcto? Eso entonces es la diferencia entre un directo y un indirecto. El hueso, por así decirlo, también se fatiga. Así como se fatigan los músculos, así como se fatiga el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un hueso es sometido a muchas solicitaciones, y este no está entrenado, este se fatiga. Y la mejor respuesta que tiene el hueso frente a una fatiga, es la fractura. Entonces habrá fracturas por fatiga. Fractura patológica, si ustedes lo recordarán, es una fractura en la cual el hueso previamente careado, el hueso enfermo, frente a una mínima agresión, una mínima causa traumática, una caída simple, se fractura. ¿Por qué se fractura? Porque ese hueso está careado. Por ejemplo, ustedes, jóvenes llenos de vida, fuertes, se ponen a jugar vóleybol, caen, a esta edad probablemente rebotan. Pero si a esta edad se caen, y no se levantan porque se les fracturó el fémur, hay que sospechar por su juventud, que pueden tener una fractura patológica. Ese hueso estuvo previamente enfermo o careado. ¿Correcto? Es una forma de poder diferenciar. Por supuesto, el que me va a dar la imagen respectiva final sería la radiografía, que es el elemento con el cual nosotros no valoramos mucho, porque la gran mayoría de lesiones óseas, por decir, más del 90%, con una radiografía simple, frontal y lateral, es más que suficiente para dar un pronóstico acertado. Hablan excepciones, que ya lo vamos a ver. Y las fracturas obstétricas, que cada vez son menos, porque la gente sabe que tienen que asistir a un centro especializado para atenderse el parto correspondiente. Una lesión muy frecuente y obstétrica serían las fracturas de clavícula, que eso es muy frecuente en los neonatos o recién nacidos. Ya veremos, también es un momento especial. Miren acá, ejemplos de fracturas por fatiga. Normalmente, miren cómo es un metatarsiano, este es el pie. Primer metatarsiano, la cortical se ve íntegra, quinto metatarsiano, la cortical también se ve perfectamente bien. Sin embargo, miren el segundo, el tercero y el cuarto. Estas son fracturas que producen dolor, pero no es una discapacidad total, porque como tienen muchas estructuras óseas, el pie se adecua fácilmente y sigue siendo su función. No lo hará como un experto para caminar, pero al menos cojeará, pero seguirá siendo su actividad. Esto es muy frecuente, generalmente en los varones que están haciendo servicio militar y hacen su marcha de supervivencia dos, tres, cuatro meses, se internan por diferentes circunstancias y bueno, y tienen que cargar 50 kilos para supervivir, ¿correcto? Pero cuando regresan, muchos regresan con dolores en el pie, bárbaros, dolores, 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 y uno le toma una oriografía y aquí ustedes ya están viendo la fractura, pero ¿cuál es lo característico? Que esta fractura ya está en fase de consolidación. Los huesos metatarsianos generalmente en cuatro semanas ya lograron su consolidación. Eso es muy importante que sepan. Yo nunca voy a pretender decir que estas fracturas fueron hechas ayer. Probablemente ya tienes casi casi un mes. ¿Ok? Viendo la oriografía, yo ya puedo tener datos de más o menos qué es lo que tengo al frente y qué es lo que tuvo el paciente y más aún dentro de un aspecto médico legal, yo ya podría discernir, yo no voy a responder en un médico legal diciendo que esta fractura fue hecha ayer porque ayer le pateó la esposa o el esposo. Entonces es fácil discernir que esto ya tiene mucho tiempo. ¿Ok? Le vuelvo a repetir, cuando estamos frente a una fractura, la historia clínica va de la mano necesariamente con la intención de llegar a un buen diagnóstico. y ustedes saben qué es la historia clínica, qué es lo que tiene, anamnesis y examen físico. El anamnesis definitivamente me va a dar de una u otra manera una probable causa y la causa puede ser traumática generalmente y esta será directa o será indirecta. Dentro del examen físico es importante observar al paciente cómo está, cómo está su estado general, si solamente es una lesión única o tiene más lesiones, la cantidad de dolor que de una u otra forma ya me va indicando cuán discapacitado o autolimitado está el paciente. ¿Correcto? La escala de dolor de 0 a 10 creo que es muy fácil poderla ir definiendo, sin embargo, todo lo que están viendo acá es bastante, y por qué no decir fenómeno inflamatorio, muy acertado todo lo que estamos viendo acá para ir sospechando o definiendo una fractura. Encontraremos dolor, deformidad, disfunción, crepitación, aumento de volumen, hematoma y las partes blandas que me van a indicar que también están sufriendo a través de una vesícula, de una ampolla, ¿estamos? Por ejemplo, yo a veces cuando veo acá las equimodas y las equimodas también son parte de un proceso fracturario. Me viene un paciente adulto 60, 70 años con el miembro superior muy pegado al tórax y no quiere moverlo para nada, entonces, ustedes ven en la parte externa no pasa nada, pero si le ven la parte interna del brazo y esto está equimótico, característico, y les apuesto a mi cabeza que este paciente tiene fractura de húmedo porque es característico, entonces, hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta como algo que es patognomónico y poder así llegar a un buen diagnóstico. Crepitación, ¿por qué crepitación? Los bordes óseos al tratar de juntarlos o presionarlos o moverlos van a producir crujido y este crujido a mí me está indicando qué cosa, hay que diferenciar bien un crujido óseo de un crujido gaseoso, un crujido óseo sinónimo de fractura, un crujido gaseoso sinónimo de gangrena gaseosa, ¿correcto? Recuerden, dentro de la consolidación, el primer paso para la formación de callo en un paciente con fractura es la producción del hematoma, por lo tanto, entonces, un concepto universal importantísimo es que hay que tener que respetar las partes blandas y el respeto de las partes blandas frente a una recuperación de una fractura es respetar el hematoma. Mientras menos toquemos el hematoma, mientras menos limpiemos el hematoma, sería mejor porque así aceleramos el proceso de la consolidación, ¿correcto? Tenemos que clasificar a las fracturas con la intención de hablar un mismo idioma, un idioma universal en el cual todos nos pongamos de acuerdo. Entonces, una vez que hablemos de estas cuatro características, vamos a poder comparar resultados y luego de esto ya nos daremos cuenta a qué me estoy refiriendo. Fracturas cerradas o fracturas abiertas. La fractura cerrada es aquella fractura en la cual el foco de fractura se comunica directamente con el medio ambiente. Perdón, no se comunica con el medio ambiente, ¿correcto? Sin embargo, la fractura abierta es la fractura que sí se comunica a través de una herida directamente con el medio ambiente. Es llamado también fractura expuesta. El tipo de trazo, por supuesto que me interesa saber qué tipo de trazo es un trazo simple, un solo pedazo, dos pedazos o múltiples pedazos o me falta hueso. Es lo que nosotros a veces decimos tengo un paciente que me falta tela. Cuando decimos que me falta tela nos referimos a que falta hueso porque se perdió en el momento de la lesión, en el momento que se produjo la fractura expuesta. Y eso pues es un tipo de fractura. Momento terapéutico también es importantísimo. Es muy diferente, el pronóstico será diferente si yo veo a un paciente en las primeras ocho horas o lo estoy viendo después de un mes. Obviamente, es un concepto bastante importante de recordar. También tendremos entonces fracturas diaficiarias y fracturas articulares. Las articulares se dan a nivel de la zona de la epífisis, ¿correcto? Y las diaficiarias son las zonas netamente corticales que está entre las dos epífisis. ¿Nos entendemos? Miren acá. Entonces, esta es una clasificación de las fracturas diaficiarias que propone el profesor Alfredo Aibar, es un médico peruano. Discrepa un poco con las clasificaciones tanto de Estados Unidos como de Europa, la famosa clasificación AO, que ustedes deben haber visto cuando pasaron haciendo su internado en diferentes hospitales o diferentes sedes, pero yo creo que un médico peruano, si entiende esta clasificación está en la capacidad de poder entender cualquier otra clasificación que se le pueda ocurrir al ser humano. Pero con una base como esta, creo que sería muy importante para que ustedes tengan, sean conscientes de qué tienen. Cuando hablamos de fracturas diaficiarias, por favor, nos estamos refiriendo básicamente a las fracturas de la tibia. ¿Por qué? Porque la tibia vendría a ser el mejor ejemplo de fracturas diaficiales en el cuerpo humano porque estas representan el 15% del total de todas las fracturas del cuerpo humano. Y esto es estadística que es importante recordar. El otro 15% de las fracturas que se presentan en el cuerpo humano lo representa la clavícula. Y el tercer 15%, no quiere decir que sea mayor ni menor, es únicamente el tercer 15%, lo representan la fractura de muñecas. Entonces, en estas tres patologías ya tenemos casi casi la gran mayoría de porcentaje de lesiones óseas que podemos atender en un paciente. ¿Correcto? Entonces, el profesor Aiva, como acá lo indica, acá está su firma y estas son sus gráficas, considera que las fracturas diaficiarias pueden ser, tener su trazo de la siguiente manera y las clasifica con números arábigos del 1 al 4. La del tipo 1 son aquellas fracturas en la cual el hueso o la estructura cortical básicamente se divide en dos, no más. Y esta fractura puede ser del tipo como la que están viendo acá o puede ser la del tipo transverso, oblicua corta o una oblicua mucha más larga o una espiroidea, pero siempre en dos, no más. generalmente este tipo de fractura se considera que su periósteo, que es el tejido que cuida, que protege a la estructura ósea como componente anatómico, no está muy lesionado, está bastante intacto, entonces significa que la energía traumatizante no fue tan fuerte como pudiera haber sido con esta 4B, por decirlo así. estas tienen buen pronóstico y estas generalmente en 4 a 6 meses ya consolidaron. Sin embargo tenemos el del tipo 2 que es una fractura diaficiaria del tipo del tercer fragmento. El tercer fragmento casi siempre, casi siempre es del tipo triangular y una característica que de repente a algún profesor por ahí se le puede ocurrir por el punto del examen, la característica es que esta base, la base de este triángulo generalmente es una base externa. En otra palabra, si hablamos de la tibia, significa entonces que el peroné estará en esta zona de acá. ¿Estamos? Para que la base sea externa. ¿Está claro? Bien. Aquí el periósteo se lesionó un poco más, aquí la energía traumatizante fue un poco más para producir la fractura. Entonces, estas fracturas mientras aproximadamente consolidan entre 6 a 8 meses. Es un promedio. No todo, esto no son unas reglas para todos los huesos porque si ustedes consideran que es una regla para todos los huesos, van a fallar. Hablamos de la tibia porque es el hueso más frecuente en fracturarse, pero no podemos generalizar estos datos que les estoy dando para todos los huesos. Pero, al menos, ya tienen una idea. en tercer lugar, la del tipo 3 tenemos la fractura segmentaria. Se le llama segmentaria porque es como si fuera un tercer fragmento, pero este tercer fragmento casi tiene la forma de una diáfisis. Entonces, ya no es triangular, ya no es en alas de mariposas, sino es como si fuera una diáfisis completa con su estructura fracturaria superior y su estructura fracturaria inferior. ¿Correcto? Pero es como que se divide básicamente en tres fragmentos grandes. Sin embargo, tenemos la del tipo 4 que son las conminutas. La 4A sería entonces una moderada conminuta y la 4B sería una gran conminuta. La 4A moderada conminuta, máximo cinco fragmentos no más, pero estos fragmentos son fragmentos grandes que si nosotros quisiéramos armar esta fractura como si fuera un rompecabezas, sí va a ser posible poder armarlo. ¿Correcto? Porque son fragmentos grandes. Sin embargo, tenemos el 4B que serían las gran conminutas. Las gran conminutas y son muy serias. El traumatismo que le produjo a esta lesión es un traumatismo muy serio, muy grave, bastante traumático, que ha permitido que casi como que pulverice a mi diáfisis y hasta haya de repente pérdida de hueso. A esto es lo que le llamamos por ejemplo acá que me falta tela. Y cuando siempre decimos me falta tela, nosotros tenemos otro lema, decimos achica pierna. Entonces, achicamos la pierna y luego la estiramos si fuera necesario. Pero esto ocurre cuando las fracturas son gran conminutas. Múltiples fragmentos que no va a ser posible armarlo como si fuera un rompecabezas. Por más que estén las mejores manos de algún cirujano de cualquier parte del mundo. ¿Correcto? Entonces, con esta explicación, y estas fracturas 4A, 4B, generalmente necesitan un año y medio hasta dos años para poder resolver su problema. Entonces, como ustedes verán, con esta clasificación que siempre va la lesión de menos a más, podemos ya tener una idea de frente a qué estamos y el tiempo que le queda a nuestro paciente para decir, vas a estar recuperado aproximadamente en cuánto tiempo. Así como ustedes saben que cuando una nena sale embarazada a los 9 meses da luz, igual, cuando ya vean esto, ya tienen un aprox de cuánto tiempo este paciente tiene que cuidarse para decir que el callo ya está bien definido. ¿Está claro? Sin embargo, también tenemos las clasificaciones de las fracturas articulares, que es otro gran componente de lesiones óseas. Sin embargo, es mucho más frecuente una lesión diafisiaria que una lesión fracturaria. Cuando hablamos de fracturas articulares, también clasificación del profesor Aibar, la clasificamos en fracturas simples y fracturas con minutas. La simple, este es un tobillo, por ejemplo, este es el peronete, la tibia. Entonces, miren ustedes la epífise distal de la tibia, o componente del tobillo que se ha fracturado en tres fragmentos, generalmente estos son fragmentos grandes, ¿verdad? Que esto es muy simple poder acomodar como si fuera un rompecabezas. juntamos esto bajo diferentes maniobras, ya vamos a ver, y le colocamos pues un, iba a decir alfiler, perdón, le colocamos una placa, un tornillo, un clavo, algún día de repente un genio por acá sale premio Nobel, un soldimix, sería pues fantástico. O las cominutas, las cominutas también en función del número de fragmentos, cuatro fragmentos, uno más que esto para tener una idea, pero son fragmentos grandes, que sí los puedo juntar, pero significa que aquí el trauma fue mayor que este, entonces aquí hay que tener mucho más cuidado, el componente articular de esta articulación se ve mucho más lesionado, generalmente las fracturas articulares a mayor lesión son pacientes que serán candidatos a sufrir una artrosis secundaria como secuela de la fractura y una artrosis secundaria muchas veces ya va a acabar hasta la prótesis. Las gran cominutas bastante, esto ya va a ser imposible arreglarlo, pues no, no voy a pretender que este tobillo me quede como nuevo, a este ya le voy avisando que vaya juntando su platita para colocarle de acá a un año su prótesis de tobillo, ¿ok? Entonces miren ustedes, hemos hablado de lo que son las partes óseas, ahora hablaremos de lo que son las partes blandas, que es el otro componente universal que tenemos que tener en cuenta en el aparato locomotor. ¿Está claro? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? ¿Jóvenes? ¿Doctora? ¿Se entiende? ¿Sí? Las lesiones de las partes blandas básicamente las tendríamos que referir en función a una fractura expuesta. Habrá un tema especial de fractura expuesta pero este será un preámbulo para que ustedes me entiendan cuando hable de fracturas expuestas y o abiertas. Las heridas pueden ser heridas muy simples como la 3 menos comprometidas tal vez como la 1 o esta otra 1 o lesiones un poco más sea como tipo colgajo la número 2 o como pérdida ósea como que si un perro hubiera venido y me llevó todos los gemelos. Siempre ponemos el ejemplo de la pierna porque las fracturas expuestas es más frecuente que ocurra en el segmento pierna. Recuerdenlo así. Entonces una fractura expuesta es aquella en la cual el hueso como se ve acá se relaciona directamente con el medio ambiente. Esta se relaciona con el medio ambiente. Esta otra también. Sin embargo esta que dice número 3 se relaciona con el medio ambiente o con la fractura no. Entonces el número 3 no es fractura expuesta. ¿Está claro? O más aún si la fractura está en esta zona y la herida está en esta zona no hay relación directa entonces esta tampoco no sería una fractura expuesta. ¿Está claro el concepto? ¿Jóvenes? Bien. Entonces tendremos fracturas expuestas de primer grado y fracturas expuestas de tercer grado. Las de primer grado es cuando la herida que se ha producido en la piel es una herida de un centímetro o menos. Generalmente la punta del hueso fracturado perforó la piel. Entonces será una herida simple no muy lesionada no muy contusa bordes aparentemente limpios y entonces da la apariencia como si fuera un corte con una navajita pero tiene un centímetro menos no más. Sin embargo tenemos en segundo lugar la fractura expuesta de segundo grado. Si divido la pierna en tres un tercio dos tercios tres tercios podríamos decir que la cantidad de tejido lesionado en una pierna sería más de un centímetro pero en superficie hasta un tercio del componente pierna. No sé si me entienden. ¿Ok? Acá hay un tercio dos tercios tres tercios. Esta uno es una herida que tiene un centímetro o más? Más ¿verdad? Tiene más de un centímetro es obvio lo están viendo pero sin embargo a nivel de superficie a nivel de área esta cantidad de lesión no ocupa más de más de un tercio de superficie de la pierna. Se quedaría dentro de un tercio. ¿Estamos? Si eso lo entienden es van a ver cualquier imagen radiográfica y van a decir qué tipo de fractura expuesta es. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Sin embargo si yo tengo una lesión esta lesión tipo 4 por ejemplo es una lesión bastante amplia pero a nivel de superficie de todo este tercio no supera más de un tercio de superficie de la pierna ¿correcto? Entonces sigue siendo esa tu respuesta de segundo grado. ¿Estamos? Pero si este 4 empezara aquí y terminara de repente acá la cantidad de superficie sí abarcaría más de un tercio entonces las fracturas expuestas de tercer grado son las fracturas en las cuales la lesión en superficie o en área de una región dada abarca más de un tercio de superficie ¿está claro? Esa sería entonces la fractura expuesta de tercer grado que definitivamente tienen mayor pronóstico tienen mayor severidad mayor daño y muchas veces difícil de recuperar en donde tenemos que tener la asociación de un equipo de trabajo a través del cirujano plástico probablemente el negro cirujano probablemente el cirujano vascular etcétera etcétera haciendo una unidad en equipo para recuperar a nuestro paciente son los pacientes ya mucho más serios ¿ok? el otro aspecto que hay que recordar es si la fractura me llegó antes de las 8 horas o me llegó entre las 8 horas y las 3 semanas que sería el PMA pasado su momento agudo o las antiguas o crónicas más de 3 semanas el pronóstico es totalmente diferente ¿hasta acá? ¿estamos bien? entonces miren ustedes acá tengo este cuadro con este cuadro podríamos resumir todo lo que estamos hablando hasta ahora en lo que se refiere a pronóstico arriba todas las fracturas por su trazo y en esta vertical todas las fracturas expuestas o de primer segundo o tercer grado ¿hasta ahí estamos ubicados? bien las X vendrían a ser el momento terapéutico inicial agudo pasado su momento agudo o las antiguas más de 3 semanas entonces si yo coloco una línea oblicua como es esta podría decir lo siguiente todas las fracturas por encima de esta línea de esta línea oblicua tienen buen pronóstico tienen buen pronóstico y todas las fracturas por debajo de esta línea tienen un pronóstico mucho más serio ¿se entiende? inclusive este mismo cuadro nosotros ya lo hemos como estandarizado o protocolizado y se lo presentamos a los abogados cuando intentan hacer las demandas judiciales por mala práctica el paciente el paciente no sabe hablar y dice negligencia negligencia esa es la palabra de todos los días entonces este cuadro nos sirve frente a lo de defensa médico legal porque si yo tengo un paciente con estas características acá estas son las fracturas más graves aquí probablemente haya una cirugía dos cirugías tres cirugías y de repente pasa seis meses un año y acaba en amputación ¿puede acabar o no? por supuesto entonces cualquier abogador lo va a entender pero si yo tengo un paciente que me llegó con estas características trazo simple y de primer grado y acaba en amputación y llegó dentro de las primeras ocho horas probablemente tenga algo de culpa probablemente no digo sí pero entonces es más frecuente que en este tipo haya más complicaciones es obvio darse cuenta ¿verdad? cuando hablemos de medicina legal me puedo expandir más con este cuadro pero creo que no es el tema entonces cuando tengo una fractura conceptos universales tenemos que hacer ¿qué cosa? acomodar arreglar hacer todo lo posible para que mi hueso quede tan igual como fue antes de la fractura y a eso se llama reducción ¿correcto? y la reducción yo la puedo hacer a través de mis manos sin acto quirúrgico y esto se llama reducción incruenta como la gran mayoría de la fractura de coles casi todas las fracturas de coles se reducen en forma incruenta solamente con conjunto de fuerzas o también podemos acomodar nuestro hueso a través de una cirugía o sea cruenta entonces ya entienden la diferencia entre incruenta y cruenta ¿correcto? la inmovilización ¿qué significa inmovilización? significa mantener significa inmovilizar significa estabilizar todo lo que he acomodado o reducido para que se mantenga así hasta el final de la consolidación y no tenga complicaciones una mala inmovilización solo lo inmovilice una semana y después quedó suelto ese hueso se va a mover y me va a traer complicaciones entonces esta inmovilización también podrá ser incruenta acá hay un error puede ser incruenta o sea a través de medios externos el ejemplo más común sería un vendaje de yeso ¿correcto? o del tipo cruenta cruento significa mediante un acto quirúrgico a través de una osteosíntesis ya vamos a ver lo que es osteosíntesis ¿correcto? las fracturas cerradas entonces para llegar a una consolidación normal yo necesito una buena reducción reducción y una buena inmovilización ¿hasta acá estamos de acuerdo? bien esto no es inverso proporcional acá debe ser un slash se le pone así para dar a entender de una manera muy amplia que se necesita un normal aporte básculo sanguíneo más estas dos cosas para que mi callo llegue a ser normal mi consolidación sea de lo más normal ¿correcto? entonces tienen que haber estos tres conceptos universales para llegar a una consolidación normal sin embargo tengo esta otra una fractura abierta la fractura abierta también es igual que esto necesito buena reducción necesito buena inmovilización slash normal aporte básculo sanguíneo hasta acá correcto pero necesito también lo siguiente más hace acciones curativas específicas ¿qué se entiende por acciones curativas específicas? a todos los procedimientos médicos quirúrgicos que tengo que hacer en una fractura expuesta por decir limpieza quirúrgica una dos tres las que sea necesario o si me falta hueso tengo que agregar hueso del mismo paciente o compramos hueso de otras características lo he llamado aloinjertos óseos para rellenar en donde me falta todo eso es acciones curativas específicas mediante actos quirúrgicos y acá si es inversamente proporcional al momento terapéutico ocho horas hasta las tres semanas o más de tres semanas entonces como ustedes verán el pronóstico de una fractura cerrada siempre va a ser mucho mejor que una fractura abierta o expuesta ¿está claro? ¿sí? bien el otro concepto es que con estas fórmulas como ustedes verán si yo aplico bien esta fórmula bestial ya soy traumatólogo entonces los animo a ustedes a que sean traumatólogos aplicándose esta fórmula ¿correcto? y no quiero desmerecer pero creo que es una de las especialidades más rentables de las que yo he podido observar a través de la historia de la medicina o sea los estoy animando por si acaso pero anímense no por la plata sino por lo que tienen que aplicar esta fórmula ¿ok? entonces dijimos la reducción la reducción entonces puede ser del tipo incruenta o cruenta ¿estamos de acuerdo? ¿sí? bien dentro de la incruenta generalmente nuestras manos son las que van a trabajar para hacer las maniobras de reducción ejemplo una luxación por supuesto no es una factura pero son las manos para reducir o una factura de una factura de muñeca o una fractura que si yo puedo arreglarla o reducirla mediante maniobras manuales ya no necesito un acto quirúrgico ¿correcto? o a través de una mesa ortopédica las mesas ortopédicas que no todos los hospitales el hospital 2 de mayo tiene una mesa ya tan vieja que mejor ni la usamos pero ahí está para la foto ¿correcto? la mesa ortopédica permite de una u otra forma hacer jalar acomodar hacer una serie de maniobras para tratar de reducir la fractura y mantenerla reducida para nosotros poder aplicar un medio inmovilizador esa es la función o tracción cutánea mientras más pequeño es el ser humano un niño o un paciente muy adulto no le voy a aplicar pues mucha fuerza porque definitivamente puedo lesionarlo a través de una venda elástica o a través de esparadrapo le coloco en algún miembro y le hago un jalón ese jalón significa tracción otro principio universal es que a toda tracción le corresponde una contra tracción ¿estamos? eso siempre nunca solamente vamos a trabajar con tracción se necesita una contra tracción o sea una fuerza opuesta que me permita hacer una buena reducción ¿está claro? o a través tal vez de tracción esquelética le transficio un hueso steinman que habrán visto poner en el olecrano o supracondilio o en la tibia o en el tobillo o en el calcáneo le atravesamos un clavo y le colocamos 4 o 5 kilos de peso a través de bolsas de arena con la intención de ir reduciendo la fractura estas cosas tracciones generalmente se hacen en pacientes en los cuales consideramos que no van a ser intervenidos en 3, 4 o 5 días yo no voy a pretender colocarle un clavo tipo tracción a un paciente que se va a intervenir mañana en el mundo entero generalmente las cirugías de recuperación a nuestro paciente no pasan de 2 o 3 días esa es la regla pero en nuestro medio ustedes habrán visto ustedes habrán pasado por diferentes sedes a veces los pacientes no tienen los medios económicos necesarios y tienen que esperar 3, 4 hasta 5 semanas para hacer la cirugía y a eso en la cual tú sospechas que no va a entrar pronto a hacer operaciones aplicarías las tracciones correspondientes ¿correcto? en el resto en el mundo europeo o americano casi todos tienen seguro entonces el paciente entra y el seguro o el estado les cubre pero en nuestro medio todavía estamos en pañales existe el CIS existe el AUS te va a dar el material te va a dar el clavo la placa los tornillos lo que fue el alambre lo que sea pero se va a demorar un mes y medio o dos meses en dártelo y entonces dos meses es un buen paciente consideraremos un buen resultado después de un mes y medio con una fractura ya estamos viendo que eso no es lo correcto estamos pero estamos en el Perú o sea no pensemos en Europa y cruenta la reducción cruenta es aquella que se realiza mediante un acto quirúrgico entonces tenemos que ayudarnos de los clavos las placas los tornillos los alambres de ahí que nos dicen que somos esto hinchas de la ferretería ¿verdad? porque ven todas estas cosas y a veces les sorprende yo les doy una anécdota cuando yo estaba de interno en el hospital donde hice me internaba en aquellos tiempos cuando yo veía los traumatólogos martillos sierras y estos tan locos tanto estudiar 10 años para ser ferreteros ni hablar y miren donde estoy me castigó el señor pero no me quejo o la fijación externa que es otro medio especial de inmovilización que también te permite hacer maniobras de reducción y de inmovilización ya veremos algunos ejemplos por ahí entonces jóvenes recuerde cuando estamos frente a una fractura ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? reducción y tenemos que tener en cuenta dos conceptos importantes que la reducción en lo posible de acuerdo al taso de fractura este debe ser del tipo anatómico que es lo ideal todos quisiéramos que la fractura se reduzca y no se vea el taso de fractura ¿verdad? pero la regla universal es que la fractura debe ser reducida en forma anatómica especialmente sí o sí a nivel de las epífisis y o articulación esa es la regla ¿correcto? sin embargo cuando estamos a nivel de la diáfisis nos entendemos la reducción no necesariamente debe ser al 100% esta puede soportar ciertas desviaciones en otras palabras si yo tengo angulado un hueso 8 grados no me importa hasta 10 grados es soportable es tolerado una angulación en una estructura ósea de aficiaria y es considerada como buena reducción no será una reducción anatómica pero será una buena reducción por el sistema de alineamiento y esto es bueno hasta 10 grados ¿estamos? les puede quedar una pregunta por ahí paciente con fractura diafisiaria adictiva con 5 grados de angulación ¿usted qué le hace? porque tiene angulado 5 grados ¿debe ser operado? tal vez no necesariamente sería la respuesta ¿ok? entonces cuando digo alineamiento ¿me estoy refiriendo a qué? a la fractura epifisiaria o diafisiaria ¿ah? diafisiaria perfecto entonces las fracturas diafisiarias pueden soportar angulaciones en la incidencia frontal hasta 10 grados o en la incidencia lateral también hasta 10 grados lateralización no mayor del 50% si yo tengo yo tengo mi estructura ósea así aquí está digamos al 100% afrontado ¿verdad? 100% pero si lo tengo así aproximadamente es 50% entonces esto es buena reducción por alineamiento en la fractura diafisiaria si tengo así 25% ¿será bueno o no? no si tengo 75% ¿es bueno o no? eso es lo que ustedes tienen que entender frente a una fractura o cuando vemos una radiografía en nuestros pacientes esto para entender diastasis significa la separación del hueso no necesito que sea que esté afrontado 100% o pegado 100% puede haber una separación hasta medio centímetro o sea 5 milímetros entre hueso y hueso y eso no va a interferir para llegar al concepto de buena reducción ¿correcto? los acortamientos aquí a veces hay cierta discrepancia y varía entre diferentes autores dicen que en el miembro inferior se puede tolerar hasta un centímetro hasta un centímetro de acortamiento y no tendríamos que hacer mayores maniobras y en el miembro superior puede haber un acortamiento hasta 4 centímetros y de repente no nos vamos a dar cuenta esto trae acolación que a veces uno le dice en clase como esta a ver todos miran a ser sus mismos superiores y se van a dar cuenta uy viste el miembro mide un centímetro menos menos que el otro y nunca se dieron cuenta ¿correcto? rotación se prefiere que no haya rotación supongamos que rotación significa que hay un juego un movimiento rotacional en una estructura ósea se prefiere que no haya pero muchas veces cuando las hay aproximadamente pueden ser consideradas normal hasta 5 grados no va a interferir si yo tengo mis dos pies juntos 5 grados nadie se va a dar cuenta pero si más de 5 grados todo el mundo se da cuenta siempre y cuando sean pues muy juiciosos muy observadores a esta etapa de ustedes no son muy observadores les interesa otra cosa y no se van a dar cuenta si está rotado o no la inmovilización entonces ya sabemos lo que es ¿verdad? la inmovilización es todos los procedimientos incluentos o cruentos que realizamos con la intención de mantener fijar y movilizar mi foco de fractura hasta el final de la consolidación aquí hay un concepto que es muy importante y tienen que recordar para nosotros en traumatología inmovilización significa que en el foco de fractura tiene que haber micromovimientos entonces alguien por ahí de repente Marta Hidra me levanta la mano un momentito usted es fenomenal un momentito usted me dice inmovilización que no se debe mover pero para usted si se debe mover no entiendo tópico pero le digo en traumatología inmovilización significa que debe haber movimiento y con esto la callamos ¿qué significa inmovilizar en traumatología? que en el foco de fractura se soporta hasta que haya movimientos entre 0.5 a 2 milímetros de juego por supuesto ese juego no lo vamos a ver nosotros eso está demostrado en los laboratorios todos los medios inmovilizadores que nosotros aplicamos en nuestros pacientes hasta el final de la consolidación permiten el juego de micromovimientos ¿se entiende lo que les digo jóvenes? de 0.5 a 2 milímetros eso ya lo vamos a ver después en complicación entonces yo puedo inmovilizar con un vendaje de yeso o a través de una cirugía del tipo cruento a través de una osteosíntesis biológica o vista le pongo un solo tornillo que no me es suficiente en el hueso y le pongo un yeso encima eso sería una mixta o tal vez le aplicaría un fijador externo que es otro medio de inmovilización importantísimo muy usado en nuestro medio ejemplo este es un paciente que se le está haciendo una tracción en este caso una tracción de parte blanda ¿verdad? hay un vendaje acá la cama se le levantó en la pasta trasera se le pone una alza para tratar de hacer tracción y reducir la fractura o aquel otro paciente acá se le ha puesto un belpo probablemente luego de reducir una luxación o si tiene una fractura a través de húmero o una luxación etcétera etcétera entonces estos son medios externos ¿está claro? sin embargo hay otros ejemplos esta es la famosa rodillera o calza de yeso en dramatología cuando uno habla de calza de yeso es esto lo que le está poniendo no es rodillera ni de las voleibolistas ni de los arqueros esto es una verdadera calza de yeso o rodillera ¿correcto? cuando tenemos problemas de esguinces por ejemplo llamamos a rodillas esguinces o tengo esta una un yeso llamado un toracolumbar me gustaría poner esto pero lamentablemente nunca he puesto tan solo he visto en las en las revistas o en los libros porque ya no se usa se usaba mucho antes pero ya quedó descartado porque existen elementos ortésicos de plástico que son mucho más baratos y se lo puede sacar y se puede bañar en cambio acá le ponen su yeso y se lo hace retirar en dos meses pobrecita ¿ok? o aquel otro yeso que es un yeso llamado brachio palmar los moldes de yeso reciben el nombre desde la zona que están inmovilizando proximal hasta la zona distal en este caso es un yeso brachio palmar típicos de por ejemplo una fractura antebrazos o una fractura de coles que ya vamos a ver hoy entonces dijimos lo que era o lo que significaba osteosíntesis ¿verdad? es un medio o es un acto quirúrgico en el cual a través de una cirugía luego que he hecho una reducción estoy aplicando un medio interno como placa tornillos clavos endomedulares simples clavos endomedulares trabados o una fijación externa la diferencia entre una osteosíntesis y una fijación externa para que me entiendan sería lo siguiente la osteosíntesis la placa el tornillo los clavos como se ven acá tienen relación directa con el foco de fractura ¿verdad? en esta en esta o en esta otra sin embargo el fijador externo tal como ven acá es un medio inmovilizador a través de una cirugía pero los clavos no tienen contacto directo con el foco de fractura ¿me entendieron? esa es la diferencia entre fijación externa y otro medio de osteosíntesis ¿ok? bueno esta es una gráfica y acá radiográficamente sin embargo el concepto universal es que las cirugías deben hacerse de esta manera y esto es lo que se llama técnica MIPO ¿qué significa? el resultado final es que las partes blandas necesitan respeto el hematoma producido en el foco de fractura necesita respeto ¿ok? debo proteger debo cuidar y la mejor manera de cuidar es haciendo este tipo de cirugía MIPO osteosíntesis con placa o sea colocar esta placa con sus tornillos a través de estos pequeños agujeros y ya no abriendo totalmente esto ¿se entiende? pero para poder realizar esto se necesita muchos elementos buen entrenamiento por parte del cirujano buena infraestructura un arco en C que no lo tienen muchos hospitales que no lo tienen muchas clínicas y elementos apropiados para poder trabajar una buena placa un instrumental propio excelente con la intención pues de poder trabajar y tiene que haber la comunión de los tres elementos puede haber un excelente cirujano pero si no tengo en ese momento control radiográfico ni loco para proponer hacer esto porque de repente pongo el tornillo por donde no debe entrar ¿correcto? entonces son las llamadas técnicas MIPO entonces yo creo que ahora yo creo que ya podríamos ya estamos bastante centrados en lo que es fractura y su tratamiento y que hacer entonces hablaremos de un mismo idioma y no como estos que no sé que estarán haciendo acá ¿correcto? entonces dijimos que no solamente hay lesión en las partes blandas sino que también hay lesión perdón ósea sino también en las partes blandas y las partes blandas que generalmente con mayor incidencia o frecuencia se van a presentar son los esguinces ¿quién no ha tenido de ustedes esguinces? si ustedes han tenido infancia y han sido jugadorazos en algún momento deben haberse lesionado o han visto como se han lesionado o muchas veces se han hecho los disimulados entonces podríamos decir que tenemos al frente también los llamados esguinces un esguince es una lesión caracterizada por un daño de un ligamento y este ligamento es una estructura importantísima para la estabilidad estabilidad aquí disculpe se comió la ahí estabilidad articular ¿correcto? mecanismos generalmente son del tipo agudo e indirecto que sobrepasa los límites de resistencia del ligamento puede afectar a otras estructuras cerca de la articulación como a los tendones huesos nervios y vasos en otras palabras habrán esguinces muy simples y esguinces muy serios donde no solamente está lesionado el ligamento sino todas las estructuras que bordean una articulación ¿ok? recordemos epidemiológicamente será mayor en jóvenes como ustedes como yo y mujeres por ser más laxos una mujer siempre es más que le digo no no hablo más porque ustedes saben más que yo de repente esto sin embargo los ancianos no ya no son tan laxos son más rígidos entonces en un anciano es mucho más frecuente ver una fractura que un esguince eso es lo que quiere decir ¿correcto? entonces esta sería la mano de quien de un anciano o una anciana o un joven bueno sin embargo hay factores factores también que vamos a tener manos en cuenta por ejemplo yo cuando yo como traumatólogo y observo a una nena a una dama que está caminando y tiene un taco que es más grande que ella digo uy este en cualquier momento es un esguince porque es frecuente y más cuando llegan a la casa a las 3 de la mañana sin que la mamá se dé cuenta y por la escalera y adiós y salta el perro por ahí Dios mío se cayeron pobres tobillos es frecuente entonces la actividad física es muy importante el tono bajo muscular por supuesto no están preparados y pues yo he visto caminar a mujeres algunas dan risa únicamente con tremendo tacazos ahora se le ve muy bien pero a otras mejor sin comentario ¿correcto? entonces el tipo de calzado también interviene mucho para producir ¿y quién no ha sufrido algo como esto? muy común muy frecuente grados de esguinces el de primer grado este ¿qué está ocurriendo? se produce una distensión con microtraumatismos en el ligamento donde la estabilidad está conservada está íntegra no hay signos de inestabilidad ¿correcto? es una distensión que aproximadamente para poder comparar es menos de un tercio de la lesión de ligamento o la de segundo grado es una ruptura parcial hasta aproximadamente 50% de ligamento pero pero lo importante es que aún hay signos de estabilidad no hay inestabilidad o sea no hay bostezos por ejemplo por decirlo así o la ruptura total se le llama ya ruptura total cuando esta aproximadamente ya es más del 80% o totalmente y contagia o se lleva también en mancha al resto de estructuras blandas acá tengo una ruptura total ¿no? de ligamento lateral interno ¿se dan cuenta? sin embargo acá todavía está respetando a los cruzados aquí como que no sabemos si están los cruzados intactos o no aquí sí está roto totalmente y se llevó a todos los cruzados generalmente una de tercer grado ya son muy serias y generalmente acaban en cirugía ¿por qué? porque ya están produciendo inestabilidad de la articulación y esta debe acabar con un tratamiento agresivo para dar estabilidad a una articulación ¿correcto? ¿por qué? ¿no? Gracias.